¡Muy buenos días, bravillas, braviños! ¿Qué tal estáis? A ver, que estamos esperando lo que hubo. Pues sí. Bueno, sé que hoy en vez de a Mercadona se han antojado venir a Lidl, así que estamos en Lidl. Vamos a comprar dos cosillas. Ahora ya cuando ya lleguemos a casa y estamos tranquilos, comentamos cómo sigáis Noa y demás también. Primero vamos a hacer los mandadillos. Así que, dentro intro. Bueno, vamos a ver si no nos tenemos que terminar en Mercadona al final hoy. Porque siempre nos pasa lo mismo, se quiere. A ver, hoy queremos soplar la cuchara, a ver qué es lo que hay que coger. Sí, vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos mirando a ver si vemos alguna ofertilla, alguna cosa. Hemos cogido margarina, salchicha que nos hacía tarta, una cerita, el pan. Y estamos mirando a ver si hay alguna ofertilla que merezca la pena y demás. Bueno, pues ahora por aquí estoy mirando en la zona esta de... que ponen varias cosillas por aquí. Hala, pues ya estamos en casita. Mirad, por aquí tenemos la comprita que hemos traído de Lidl. Qué buena, no ha sido una mala comprita, ¿verdad? Segui, ya está aquí moviendo el bigote. Segui, ¿qué estás comiendo, hijo de mi vida? Un cachito de pan con chopper. Pan con chopper está comiendo, niña. Mirad qué pelos. Bueno, esta mañana cayó, vino una nube, vino un nubarrón y cayó una impresionante que me tuve que poner a cerrar ventanas corriendo, corriendo, corriendo. Porque cayó una impresionante. Ha parado de llover. Pero estos son follasquillas. Sí, ha parado de llover. Pero hace muchísimo viento, hace mucho aire. He estado mirando y según el tiempo me ha dicho la Siri que a las 2 de la tarde, a la hora de salir la nena del cole. ¿Vuelve a llover otra vez? Espero librarme, a ver qué pasa. Contadnos por aquí abajo, ¿cómo está el tiempo por donde vosotros vivís? Porque según he visto en el telediario, por arriba, por el norte, por Galicia y demás, al parecer viene una tremenda. Así que no lo sé. Contadme por aquí si hay alguien del norte a ver cómo está el tiempo por allí. Os cuento también. Ahí no hay. Bueno, a ver, ahí no hay. Ya sabéis, como dijimos en el vídeo que visteis ayer, me llamaron del cole, tuvimos que ir a recogerla. Le dolía muchísimo la cabeza, tenía muchísimas ganas de vomitar, tenía fatiga y demás, ¿no? Y bueno, llegó, se echó en el sofá y nada, después ya por la tarde fue recuperándose poquito a poco, poquito a poco. Así que al parecer ha sido un virus de hecho de 24 horas, ¿vale? Para que vosotros me entendáis. Porque ayer ya, ayer día de fiesta se despertó perfectamente. Dice que no tenía absolutamente nada. O sea, es más, estuvo por aquí ya por casa ella enreando con su maquillaje, su espejo y su videollamada con sus amigas y demás, niñas. Haciendo sus chistos imaginarios y todas estas cosas. Así que está estupendo y maravillosa. O sea, ayer todo el día súper bien y esta mañana se ha levantado y le digo a Inoa, ¿qué pasa? ¿Vamos al cole o esperamos a mañana? Y me he dicho, no mamá, yo quiero ir al cole. Así que, Inoa está en el cole. Ya os digo, al parecer ha sido un virus de estos de 24 horas. Porque es que no le ha durado más. Nada más que 24 horas. Es lo que hay. Así que nada, estupendo. Por ahí estupendo. Por ahí todo bien, todo genial. Y nada, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pararnos un minutito porque sé que quieren grabar la compra esta que hemos hecho en Lidl. Sí, ya hemos tenido la orilla del bocadillo, ¿vale? Yo ya me he comido dos cositos para el toro con chopper. Eso, y ya que ya termina la hora del bocadillo para ese equipo, vamos a grabar la comprita que hemos hecho en Lidl. Como he dicho, y bueno, hoy no ha sido tan... hoy ha estado bien, ¿no? Pues mira, acabamos de grabar la comprita ahora mismo. Así que vamos a ver si guardamos... ¿Ahora es que en el canal estamos? Ahora estamos en el canal de blog. Ah, en el canal pipa. Sí, vamos a ver si guardamos y organizamos toda la comprita primero. Vamos a hacer cuatro cosas. Y ahora seguramente nos pongamos a limpiar el horno. Vale, voy a encender la vela. Voy a encender la vela. Ay, mira, quiero un saludo. Una vela que huela vaya. Espera, espera, espera. Mira, mira, no, déjalo ahí, déjalo ahí un momento. Ande. Ahí, ahí. Sí, mira, me he traído de Lidl la bandejita que quiero hacer, la ensaladita de pimientitos asados. Me he traído una bandejita de esta por dos euros y pico. ¡Ay, cebolla! Tiene que haber. Por Dios. Por dos euros y pico, ¿vale? Me he traído los pimientitos. No hay cebolla. No hay cebolla. No hay cebolla. Pues mira, ven el congelador. No hay cebolla. ¡Leche! ¡Bueno para la olla! Bueno, niña, queso que me lo he traído porque es que a mí me gusta muchísimo más casero. Lo he dicho un montón de veces y yo soy la loca de la ensalada de los pimientos asados y me gusta mucho hacerlo yo. Pero este está carísimo. Tanto los pimientos como la lupa pone el horno y tener los pimientos hay dos horas. ¿Tienes las piernas ligeritas hoy? Abajo. Porque no hay cebolla. Ahora se verá, ahora se verá. Así que lo voy a hacer esto. Y la velita, voy a enseñar a la velita. La vela. La vela, la vela. La tú o yo. Estoy ando yo más ligerillo. Vela que huele a vallas. Aroma, vallas y vainilla. Sí. Ahí está. Así que si veis una valla por la calle o algo, lisqueadla. O lisqueadla y así huele la vela. Ay. Yo no sé por qué se llama vallas. Uy, ay, ay. Aquí, aquí le dije tú. Ay, tenéis, cógela la magia, una leche. Aquí estamos bien productos. ¿Vamos a encenderla, Torro? Venga. ¿Le quito la pegatinita? Sí, quedamos feo, sí. Venga. Este vasito, después cuando ya se termine la bella, la bella, digo. Estoy le con la aluenga hoy. La bella. Y ya la fregamos bien el vasito para los chupitos para Navidad. Venga, dame un cerillo. Toma. Ah, mira, aquí un meserito. El aro de luz, el aro de luz me tiene la cabeza total. Mira. Ayú, ayú. Eso te iba a decir, deja las piedecitas ahí, porque las mareas se pide. Ayú, 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 ayú. Vamos a ver cómo huele la valla. Ahí. Vamos, vamos a ponerla aquí, de centro. Vale. Ahí. Mira, Torri. Mira qué bonito. Bueno, pues yo voy a hacer mis quehaceres. Sí, y yo voy a ir a por ropa, voy a poner una lavadora, aunque la atienda aquí dentro. Sí. Pero la voy a poner, porque hace falta poner una lavadora. Yo voy a planchar la ropita. Me tengo que planchar la ropa. A ver. Aquí cada uno, cada olivo a su mochuelo. No, cada mochuelo a su pino, se dice. ¿Ah, sí? Sí. Cada olivo a su pino, se dice. Yo creo que sí. Venga, vamos. Cada olivo, cada mochuelo a su pino. ¿No? Es que es. A ver, por la ropita al lado. Aquí. Aquí. Es que es. Vale. Torro. Torro. El polo de hielo tengo ahí detrás de la puerta. ¿Qué? Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Vamos a acordarnos y no se me va la pinza. Y yo, memoria, tengo la autita, autita para ser día. Así que voy a coger la plancha. Que la tenemos por aquí. Madre mía. Esto parece la cueva de la leche. Parece esto. Cada vez más chismes. Es cosa que ya abre la puerta justo a justo. Vamos, una pasada. Pues nada, a mí me toca poner lavadora mientras aquí se plancha la ropita. Y yo os digo, aunque la tenga que tender dentro. Pero es que se me acumula una barbaridad de ropa en el bombo de la ropa sucia. Evidentemente. No va a ser en otro sitio. Y eso va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Niño, ahí no para de subir. ¿Sabes lo que te digo? No para de subir. Y a mí se me pone ahí lo más grande. Que por cierto, ayer estuve doblando y guardando de ropa. Que es impresionante. Yo no sé estos niños cómo echan tantísima ropa. Porque la mayor parte de ropa, mirad. Ropa de los niños. Casi todos son ropa de los niños. Ya he dicho en otras ocasiones. Mi hijo se cambia hasta dos y tres veces al día. Depende del día. ¿Vale? Mínimo dos veces. Porque se pone una ropa por la mañana para ir al instituto. Viene y demás. Se ducha esto y lo otro. Y se pone otra ropa para ir al gimnasio. Evidentemente. Y luego viene y si vuelve y si después del gimnasio va a salir con algún amigo por la tarde un ratillo. Vuelve, se ducha y se vuelve a cambiar y se vuelve a poner otra ropa. Y por la noche el pijama, evidentemente. Y yo no para de discutir con el chiquillo. Que no usa tanta ropa, chiquillo. Y ya cuando las duchas, ya ni te cuento. Ni te cuento las duchas. Más que nada lo digo por el tema toallas. Eso es horrible. Tema toallas. Se coge una toalla para ir no sé qué. Otra toalla para ir. Chiquillo, no puedes usar una toalla y sacarte con una toalla. Pues nada. Chiquilla. Yo no sé, estos niños. Yo no me explico. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Para eso está la lavadora también. Pero niña, mucho gasto de detergente. Mucho gasto de luz con la lavadora, evidentemente. Y mucho gasto de todo. Así que. Pero bueno, en fin. Venga, me quedo poniendo la lavadora aquí. Bueno, pues le añado el detergente por aquí. Como un tapón y medio aproximadamente. Le añado el suavizante. Exactamente lo mismo. Como un tapón y medio aproximadamente. Al ser ropa blanca, le añado percarbonato. Que yo la bolsa de percarbonato la he hecho aquí, ¿sabes? Y le añado dos cucharadas de esta. Que hace como un tapón aproximadamente. Ya lavando. Ahora vamos a limpiar el horno. Sequi, ¿me puedes traer el calentá para no mancharme? ¿A qué? Para no mancharme esto. Pues a tanto, pero si eso es lo más fácil del mundo. ¿Se limpia solo? Solo, se limpia. ¿Has visto que le meten un plato de agua? Sí. Pone el horno. Sí. Y el patocillo ese. Sí, yo tengo el spray. Sí, eso después lo deja. Será ahí, se ablanda todo. Y ahora después le saca el plato, lo tira y le da un trapo y fuera ahí. ¿Tú me dejas que lo haga a mi manera? Trepa el delantá, por favor, para no mancharme la ropa. Así que ya. ¿Qué hay que estar discutiendo con este hombre que me caiga? ¡Se ardo! ¡Madre de Dios! El delantá. A mano derecha en lo alto de la caja roja. ¿Caca roja? ¿No está? Ya empezamos con el no está, niña. ¿Sí está? No, está. ¿Sí? ¿Está? Ah, no, no está, no está, no. No, no lo busques. No lo busques que no está, que está aquí. Tía más mala, tía más mala, eh. Tenía el delantá que ir a la izquierda. Tenía el delantá. Anda, desestúfalo y tráelo para acá. Anda, anda. Ay, Dios mío. Este hombre me tiene la cabeza tan real. ¿Dónde vas? ¿Qué tal? Si el horno no pesa nada. Venga, sacamos la bandera. Estoy yo pensando en cambiar el horno por el otro, que es más chiquitito. Sí, es mejor. ¿Friegar este? Hay que lavarlo, sí. Hay que fregarlo. Se lava. Y no lo puede fregar en la ducha. ¿Cómo lo fregar? ¿Cómo lo fregar? ¿Cómo lo fregar en la ducha? Sí, tal vez es un horno. Es que esa, hombre. Hay que desmontarlo todo. Toma que pide más mierda que rabunoso, ¿eh? Sí. Pues ya sabe, a limpiarlo. Es ya la definitiva. Hombre, yo últimamente estoy limpiando el horno con el spray limpia horno de Mercadona. Lo probé la vez anterior y me fue genial con él. Así que voy a volver a usarlo en esta ocasión otra vez para limpiarlo. Le sale a todo eso ya. Toma, ¿quieres echarle tú? Es el que hay que echarle a todo. Espérate, le echas a las paredes de los lados. Y si cae la resistencia no nos pasa nada. Le echas a la pared de enfrente. Sí, échale. ¡Uy, esto es fuma! Ah, sí, ahora al lado. Mira, esto vale para saber. Mira, lo voy a grabar. ¡No, no, no, no! ¡Ni se ha que ocurra! Mira, niña, ¿ves? Esto es espumita. Ahora pon la otra pared al lado y por abajo. Vale. Por abajo, o sea, aquí. ¿Vale? Ahora dale por la puerta también. Embaduzna toda la puertecita. ¿Vale? Perfecto. Y ahora vamos a cerrarlo y vamos a dejarlo 10 minutos. A los 10 minutos está casi, casi todo ya deshecho. Así que ahora simplemente le voy a pasar un trapo por dentro para retirar todo este producto. Y un poquito de quita grasa. Y se acabó. ¡Gracias! 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 Y se ha quedado así de limpio, niña. ¡Genial! Como nuevo, ¿vale? Ahora voy a limpiar las bandejas de los accesorios del horno y os vamos a explicar. Porque si aquí quiere guardar este horno y poner el otro que tenemos nosotros, que tenemos ahí en el cuartito, que ahora os lo vamos a mostrar. Porque el otro es muchísimo más pequeño. El otro es más pequeño. Y es lo que dice Seki. Y dice, niña, para lo que nosotros usamos el horno, ¿qué paséis? Dos pizzas. O un pollo al horno que hacemos de vez en cuando. Dice, con el otro es suficiente. Y es que... Y ocupa menos espacio. Es que este nos está cogiendo mucho espacio en la encimera. Ahora os vamos a mostrar cuál es el otro. Voy a limpiar las bandejitas de este para dejarlo ya listo y poderlo guardar allí en el trastero, en el cuartito. Y se acabó. Todo lo malo. Mira, a las bandejas también le he echado el producto este para que se quede todo bien limpito. Espero 10 minutos y las friego. Pues una vez ya todo limpio y preparado, vamos a ponerle el plástico. Vale, muy bien, Seki. Nada, nada. Porque como he comentado, vamos a cambiarlo, ¿vale? Le ponemos el plástico para que no nos coja polvo y demás en el trastero. Y ahora esto Seki se lo llevará para el trastero. Seki no, me tiene que ayudar. Pues venga. Como he dicho, vamos a cambiarlo por este otro que teníamos en el trastero. Que esto fue de una promoción que hicimos hace ya bastante tiempo. Que cuando nos vino el grande, lo cambiamos, ¿vale? Pusimos el grande y guardamos este. Pero es que lo hemos estado pensando. Este es más pequeñito. Este tiene para hacer los pinchitos. Sí, el otro horno también es Seki. Sí, ya, pero que este, mira. Muy práctico. Está súper bien. Es un horno, como estáis viendo, que está nuevo. Como estáis viendo, ¿vale? Es que hasta brilla y todo, niña. Lo único que eso, que lo cambiamos porque nos vino el otro, que era un poquito más grande. Pero ya después de pasado un tiempo, viendo que tampoco usamos el horno como para tener uno ahí tan grande, que ya os digo, que para una pizza o hacer un pollito al horno, este no sirve. Entonces, vamos a probar y si funciona correctamente, que debe de funcionar correctamente. Sí, lo dejamos funcionando bien. Pues lo vamos a cambiar por este. Correcto. Funciona perfectamente. A ver, darle para cambiar. Dale, por ejemplo, a pizza. Por ejemplo. ¿Dónde era pizza? Pues ahí tiene el dibujo de pizzas, aquí. ¿Dónde es? A ver, aquí. Ahí. Ah, tiene que darle aquí. Ah, vale, vale, vale. Aquí. Ahí. Ahora te tienes que volver a acostumbrar. Es verdad, es verdad. Sí. Y va eligiendo lo que quiere. Eso. Papalita, pescado, pollos. Dale a pizza y dale a play. A ver, ¿qué tal? Funciona perfectamente. Ah, perfectamente, mira. Perfectamente funciona. Ala, pues vamos a cambiarlo por este. Más pequeñito. Normalmente, siempre lo que suelo hacer es que cojo un trozo de papel de plata, papel de albal, como queráis llamarlo, y se lo pongo a la bandeja de abajo, en la bandeja de goteo, para que no se me ponga fea, niña. Básicamente, ¿vale? Y no me cueste tantísimo luego... Vale. Y luego no me cueste tantísimo limpiarla y demás. O sea, aquí tiene que meter la cabeza por todos lados. Oye, te estás hartando, chupaca, Marais. Te estás hartando. Mira, ya está listo, ¿vale? Mira, qué difícil. Ya me ha guardado esa esa, me ha quitado lo del medio rato. Qué más mala. Y ahora me voy a sentar aquí a descansar un ratito, hasta ahora que es de las 12, y nos vayamos ya a la cocina a ver qué vamos a preparar hoy de comer. Yo ya lo sé desde ayer, pero también hay alguna seguidora que me lo ha comentado por privado por Instagram, aunque durante la mañana de hoy, aunque yo ya lo sabía desde ayer, ¿vale? Y es que resulta que la tienda de ropa online que todo el mundo conocemos de Shein, o como normalmente solemos decir Shein, ¿vale? Aunque realmente se dice Shein, resulta que está empezando a abrir tiendas físicas. O sea, qué maravilla, me parece de verdad lo mejor del mundo entero. Y resulta de que va a abrir una tienda de casi 600 metros cuadrados aquí en Sevilla, en la Avenida de la Raza, de entre el 10 y el 15 de noviembre. Si eso es cierto, de verdad es una pasada. Al parecer, según lo que he leído en la noticia, va a estar todo lo que normalmente encontramos online en Shein, va a estar en tiendas físicas. También encontraremos su famosa marca de cosméticos Shein Glam, por supuesto, moda, cosmética, productos del hogar, textiles, de todo. Vuelvo a repetir que es en la Avenida de la Raza, de 10 al 15 de noviembre. A mí me parece increíble, me va a encantar y, por supuesto, Shein y yo vamos a ir a ver la tienda física de Shein. ¿Sí o no, Shein? Simple. Eso no nos lo podemos perder. Y más 600 metros cuadrados en Shein de tienda, ¿eh? Sí, sí. Me parece impresionante. Me parece que también van a abrirla en Málaga y en Granada, según tengo entendido, ¿eh? Así que, bueno, ya estoy deseando que llegue la fecha de que abran. Me esperaré unos días, porque al principio será una locura. Todo Sevilla va a querer ir al nuevo Shein tienda física. Me esperaré unos días, por lo menos una semanilla. Y cuando ya pase una semanilla, que ya está la cosa un poco más tranquilita, iremos. Entre todas estas tiendas que os acabo de decir, también van a incluir una zona de varias tapas, para poder comer unas tapas y tomar algo mientras hacemos las compras y demás. Va a haber también zona de juego, va a haber durante todo el día di jockey para amenizar un poco nuestras compras. Niña. No, di jockey. No, di jockey. Y da una bolilla y pon allí a... Chupa. Pon allí a bailotear, a reggaetón. Sí, sí, sí. A lo menos estás probando. Mira, Torri. Mira, mira qué chaguetón. Y ella. Sí. Y la apertura es de 11. La de aquí de Sevilla es de 11 a 9 de la noche. Esto no es colaboración, ¿eh? Os lo digo porque a mí me sale de todo mi potorro. Yo sé. Porque me ha puesto muy contenta que va a llegar a poner ya tiendas físicas de sí. Ay, mía y no, a cuando vaya, niña. Pero eso los primeros días será temible. Y ahora en Navidad es que la han abierto en una fecha clave, sé, tío. En Navidad. Los primeros días será temible. Y fíjate la fecha que estamos en Navidad. Ajú, mi hermana. Ahora se van unos dinerales algo serio, ¿eh? Ahora no veas, ¿eh? Todo lo que se coge, que sí, que sí, para cuando vengan las fechas estas. Es que no se puede hablar más claro. Y nosotros no hemos empezado todavía, ¿eh? Wow. Nosotros vamos tarde, entorno ya. Nosotros ya vamos tarde. Vamos tarde, pero es que no hemos podido empezar todavía. Y a ver cuándo podemos empezar. Llego, llego, llego. Y a lo que damos tarde es hacer los tiburones. Sí, vámonos a hacer los tiburones. Y diréis que son los tiburones. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis, porque está muy bueno. Al final, está muy bueno. Echadme cuenta. Vamos a preparar de comer. El refrito, el refrito. Venga, vamos a preparar de comer. ¿Qué vamos a preparar? Que no lo hemos dicho. Los tiburones. Vamos a hacer pasta. Yo sé que las bravillas ahora me están dando premios. Tiburones, vamos a ver. Vamos a hacer pasta. Se quita Sequi el paquete de mi cara. Lo diré. Sequi. Mira el paquete al lado de la chorla. Que si no es por el paquete, es porque se pone y nunca lo dejo. Y nada más lo voy a dejar. ¿Qué paquete? ¿Qué paquete? ¿Haz de novio? ¿Haz de paquete? Vamos a preparar pasta con verdura y carne picada. Venga. Venga. Me estoy acordando, Torro, las notas. Lo cagado que nos poníamos de jovencillos. Ahora es diferente. Ahora los niños ya... Oye, mira. Como no te... Como no saqué buenas notas... Veremos a ver la Play, eh. Veremos a ver. Y al final la compra. Pero bueno. Y... Pero antiguamente, antiguamente le temía yo una para ver. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, sí. Y al final la compra. Porque estaba casi en Play y al final la va a comprar. El niño lo sabe que se la va a comprar. Anda, toma. Tenga el de la sartén mientras rajas. Ya. Pero antiguamente, el día de las notas, yo ponía excusa. Yo decía, estoy malo, me acuesto. Y llegaba mi padre. A lo mejor, viste tú, que mis padres conmigo no han sido de esto, ¿sabes? Es triste, ¿no? No, no, no. Así mal. No, han sido no. Pero yo tampoco he sido un mala cabeza de estos locos perdidos. He tenido mis cosillas, pero que tampoco he sido... Pero, oye, llegaba, digo, mamá, si pregunta papá por las notas, siempre nos refugiamos las madres, ¿sabes? Las madres son más, ¿sabes? Y si pregunta papá por las notas, dile que estoy malo, que mañana hablamos. A ver, a ver. Una leche. Se escuchaba la puerta del cuarto como cuando una puerta vieja de un corte. Y yo ahí dormío. Mentira, no te lo has dormido. Dice, nene, dime papá, me duele la cabeza. Dice, sí, porque se te quite. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo has cateado todo, no? Digo, no, es que lo que pasa es que la anda por mí. La excusa de decir, la anda por mí. Yo era malísimo, malísimo, pero para estudiar, pero porque yo no quería. Yo no quería. Cuando vivíamos en Málaga, que estuvimos un tiempo que yo era muy vencido, que yo ya lo he contado, he visto hace muchos años atrás, que estuvimos de chico viviendo en Málaga. El único curso que yo aprobé en mi vida. Era un colegio de pago que me tuvieron que meter mis padres allí porque nos fuimos allí a trabajar y no había plaza para el colegio y mis padres me metieron allí. Y fue el único curso hasta las seis de la tarde, Torro, me tenían allí hasta las seis de la tarde. Como no aprendiera las lecciones que me decían, las cosas que me decían, hasta las seis. No me quedé harto con él. Pero, aprobé el curso. Oye, lo aprobé. El recreo lo he aprobado siempre. Sí. Eso sí. Vale. Bueno. Bueno, mira, niña, después de las batallitas de Sequi, os digo, he partido y he picado y he lavado un pimiento y partiendo una cebollita y ahora me seca la sartén y le voy a añadir aceite de oliva. Lo primero que voy a resfrair va a ser la la carne. Bueno, a ver, voy a apagar esto porque si no, no os vais a enterar de nada. Estoy resfriendo la carne que a la carne le voy a echar un pelín de pimienta negra porque no gusta el toquecillo que le da pero un pelín de naquina. ¿Vale? Y vamos a dejar que se resfría bien. Aquí tengo la pasta ya cociendo también y en cuanto se sacan de resfrita la paso a un plato, la retiro y en la misma sartén resfrío la verdura. Ya va, pues ya tengo la carnecita hecha por aquí así que vamos a añadir ahora la verdurita que está el aceite caliente. Mira Torri, ahí tenemos los pimientitos vamos a la cebollita que ha cortado aquí mucha cebolla ha echado esto a mí me gusta así cuando esto esté bien removido ya habrá a mí me gusta bien cargadita la cebolla la ensalada de pimienta está buenísima es mi favorito me he colado de cebolla pero da igual eso va a topar dentro cuando usted alinea y todo me voy a aline y todo me voy a toro mira da igual no está poco ahí enseñarle la cebolla nada más bueno me he colado un poquito de agua eso va a topar además la cebolla es bueno también comérselo pero está bueno ¿vale? mira te he dicho que era mucha cebolla está bien pero es que él no a él ya le pueden estar revolcando niña que sigue diciendo que no que no que está bien de verdad mira a ver así ahora aliñaito ahora aliñaito y también vamos a toponer ¡qué bueno está! ahora pues ya está la verdurita así que a la verdurita le voy a añadir la carne ¿vale? y le voy a añadir el tomate frito que vamos a cogerlo que está por aquí y le añadimos lo voy a explotar si no va a llegar a tomate donde yo te diga que niña vale en el 4 le vamos a añadir tomate frito y ahora en cuanto eche la pasta le añadimos una pasta lo removemos todo y listo y ya estaría nuestra comida de hoy mira esta salsita con la carnecita picada y la verdurita qué rico ¿eh niña? buenísimo ahora le voy a dar a un escollóncito ¿se acordáis? hace un tiempo que teníamos en la ducha un escollóncito muy leve muy leve y claro y compramos el cerámico este el esmarte restaurador color blanco si más de una bramilla se acordará que lo compramos y lo venía esto es para los rayones mira a ver que está utilizado pues vamos y torro se lo vamos a echar para pegarle otro repasito bueno o ven ese torro ponerse aquí que voy a voy a hacer eso vamos a ver aquí ahí vale lo voy a echar un poquito aquí es que claro es que claro todo lo que sea que no esté una terminación pulida en condición y eso por normal tiende por mucho producto que le eche tiende a ponerse otra vez amarillo ¿te grabo yo? espera ahí está seki ahí está seki echándolo ahora lo veréis cuando quite la cabecilla por ahí lo está aplicando dame el bote y ahora esto de aquí hasta esta noche que vayamos a ducharnos o esta tarde está perfectamente seco sin problema y lo deja genial de hecho es que mira casi no se nota por no decir que no se nota vamos ¿qué te pasa? seki habla es aconsejable sí porque aquí te ponen en 45 minutos ya está endurecido no, no, no yo os aconsejo que lo dejéis de 3 a 5 horas sí lo dejéis por la mañana y la ducha por la noche y ya está seco exactamente y si podéis abrir la ventana ahora no porque parece que está montarizada en día de levante hoy hace muchísimo viento pero nada de aquí a por la noche está eso más que seco y la cerámica se endurece y se pega sí, mira os lo muestro ya más cercita para que lo veáis mira está ahí ¿vale? y ya está pues bueno es un esconchoncillo que había ahí y ya está ¿vale? y de vez en cuando pues de vez en cuando le aplicamos eso pues para que no vaya mal ¿no? evidentemente y cuidar las cosas si te ha gustado esta bricomanía dilo en comentarios y seguís ojalá más ¿vale? y por aquí ya tenemos esta pasta con carne y verduritas ya terminado mirad que buena pinta riquísima ahora esto le vamos a freír un huevo frito y va a ser nuestro amarso la pasta con huevo frito y la ensalada de pimientos asados y bueno pues nada niña yo creo que por hoy ya está bien ¿verdad? si, claro son la una y cuarto de la tarde ya nada en quince minutillos me voy a recoger a Hinoa a ver si eso te iba a decir a ver si no salgo volando por el camino porque te va a poner moño a menos diez los árboles están así están los árboles voy a intentar ir por sitios donde o sea no meterme debajo de los árboles por si acaso no, no ten cuidado y te va a harta te va a harta palo váyate la niña como está el tiempo madre mía en fin que nada que os mandamos un beso grande que gracias un día más por acompañarnos que os queremos mil si compartéis nuestro vídeo nos ayudáis muchísimo ¿vale Torro? y que muchísimas gracias y un pedazo de like y si no estás suscrito suscríbete también ¿vale? que es gratuito todo oye que ya queda muy poquito para el siguiente directo el siguiente directo a los dieciséis mil tenemos el siguiente directo y ahí si la liamos en todos los directos imaginarse en el siguiente ya sabéis que cada mil seguidores hacemos un directo queda muy poquito así que si eres de los que o de las que sueles venir a ver nuestros vídeos y no estás suscrito suscríbete que queremos directo ya ya le das a suscribirte activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y es absolutamente gratis no te cuesta nada un beso grande ¡ah! ¡antes de! ¡ah! ¡antes de irnos! algo importante lo más importante de todo que sabéis que normalmente nosotros los viernes descansamos y no subimos vídeos pero mañana habrá vídeo si hay un vídeo mañana habrá vídeo no os lo podéis perder ¿vale? venga pues nos vemos aquí mañana a las nueve de la noche ¡mua! a las nueve de la noche a las nueve de la noche a las nueve de la noche